Ahora mismo, el amor está en el aire porque están muy cerca las bodas de Isabel. Nos marchamos hasta allí porque lo impregna absolutamente todo, incluso los dulces. ¿Tú has comido suspiros de amante? Muchísimas veces. Y me encantan, ¿eh? Lleva huevos, lleva mantequilla, azúcar y queso. Pero eso no son suspiros de amante, ¿verdad? Esos no. Pedro. De longaniza. Esos son cosas de longaniza. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a comer que no son suspiros de amante? Por supuesto, los suspiros los tendremos esperando para otro día. Y es que estamos en esta panadería con historia para ofreceros todo algo exquisito para los paladares. ¿A que sí, Javier? Claro que sí. Buenas tardes. Y aquí estamos para ofreceros todo tipo de dulces y elaborados a mano y muy buenos, por supuesto. Sobre todo para endulzar una semana tan especial como esta para los turolenses. Y quería, precisamente, porque llegan las bodas de Isabel y tenemos aquí, precisamente, a los preñados medievales, ¿no? Que tiene que ver con la primera edición. Sí, así es. Estos preñados medievales nacieron hace 20 años, no estoy seguro si son 20 o alguno más. La primera edición de las fiestas de la bodas de Isabel, apareció un cliente y nos entregó dos tinajas grandes con conserva. Y me dijo, Javi, tengo reunión con unos amigos, te dejo esto y hazme lo que quieras. Confío en ti, sé que va a salir bueno, haz lo que quieras con ellos. Entonces, hicimos los preñados y poco a poco hemos ido variando. Le metimos morcilla, la conserva, chorizo, longaniza y ahí nacieron los preñados medievales. Y ahí surgió su invento. Ahí surgió su invento que desde entonces, desde la primera edición a día de hoy, se ha seguido haciendo todos los años. Y incluso ya servimos alguna jaima, los grupos los encargan y es un producto ideal para estar sentado alrededor de la gente, un básico de vino y comerte tu preñadico medieval, como tiene que ser. Y por supuesto vamos a seguir con el menú. Pero antes que nada, porque hay que ver, Javi, todos los turolenses, les he preguntado antes de venir aquí, ¿y cómo consigues? ¿Cuál es el secreto para con el paso del tiempo, porque cuatro generaciones, amasar sonrisas? Pues el secreto, mucho amor por tu oficio, materias primas de primera calidad sobre todo y trabajar horas y horas de noche a mano como antiguamente. O sea, nosotros seguimos trabajando como nos enseñó mi bisabuelo, fue el fundador, pasó a mi abuela, luego a mi padre y yo sigo trabajando como mi padre me ha enseñado. Yo llevo 22 años aquí ya y venimos a las 2 de la mañana todos los días, pero trabajamos como se trabajaba antes, todo a mano, todo elaborado a mano y con materias primas de primera calidad sobre todo. Y con materias primas de primera calidad y tenemos por aquí, por ejemplo, a Begoña, ¿no?, que ha sido cliente y por un momento también protagonista de esta conexión en directo sin quererlo, ¿eh? Esto no te lo esperabas. La verdad que sí, venía, pues mira, justo a encargar preñams, porque suelo comprar todos los años y venía a encargar algunos para este fin de semana. ¿Y qué destacarías aquí de esta panadería que tiene tantos, tantos años de historia y tantas sonrisas ha visto desfilar por aquí en semanas como esta? Pues la verdad es que todo está muy bueno. Yo suelo comprar tanto ensalados, regañados y dulces también, así que la verdad que todo está muy bien. Pues te dejamos que decidas porque tienes una tarea difícil porque todo está muy bueno y la verdad, Javi, es que estamos ahora enfocando a estos corazones porque, por favor, también San Valentín, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Este año ha coincidido con los medievales, pero San Valentín no lo podemos dejar de lado para toda esa gente enamorada y no enamorada. El corazón no puede pasar por alto. Hay que comerse un corazoncito. Mañana lo rellenaremos de nata, de crema, de chocolate y crema, chocolate y nata. Pero San Valentín es San Valentín. Eso no puede pasar por alto. Hay que celebrarlo. Y si a ese corazón encima lo envolvemos de chocolate, pues mucho más suculento y más dulce. Sí, por supuesto. El dulce que nos falte. Y tenemos por aquí también otros muchos productos, ¿no?, que me gustaría hacer inciencia en este, por ejemplo. Estos son almojábanas. La almojábanas es muy típica en Albarracín y en Teruel. La almojábana es un producto muy, muy, muy blandito y está muy tierno y muy bueno. Y nosotros lo seguimos elaborando, pues, de toda la vida. O sea, yo me he criado aquí ya de niño y he seguido lo que me han enseñado. Y nosotros llevamos haciéndolo, pues, lo que te digo, estamos aquí desde 1915. Y generación tras generación seguimos haciendo lo que nos enseñó yo lo de mi padre, lo de mi padre lo de su madre y su madre lo de mi bisabuelo. Y así seguimos. Pues así seguimos y así invitamos a toda la gente para disfrutar con este pequeño aperitivo que os hemos ofrecido. Porque en la ciudad del amor reina la dulzura y la buena obra para elevar artesanalmente productos como estos. Con mucho cariño. Pequeño aperitivo, dice. Pequeño aperitivo. Dos corazones de chocolate, unas salmojábanas, un poquito de... Qué buena pinta todo, gracias, Pedro. Dios, qué hambre.